Miren lo que me encontré. Obvio, primero vamos a hacer un escaneo. ¡Ay, canijo! ¡Hasta me tembló el iPad! ¡Me tembló, chiquilo! ¡Me tembló, me tembló! Flaquito, ¿cómo sentiste la respuesta a quién en México soy? La verdad, muy bien. Bien feliz porque la gente pues está acordeando las canciones ya viejas, por así decirlo. Me estás diciendo que me lo quite, pero ¿sabes qué? ¡Que te lo acomodes! Me lo voy a acomodar, este es un regalo muy especial, por eso me lo puse hoy. Mucha gente me regala cosas así, rosarios y todas esas ondas, de oro y todo, pero yo prefiero lo sencillo, esto es algo bien sencillo. Es una persona muy especial para que se dé cuenta que sí es especial para mí. Pues de verdad, me sentí bien contento, nos sentimos todos, toda la banda. Resulta que cantamos canciones del disco nuevo y tiene bien poquito el disco que salió y las coreaba la gente, ya se las sabía y cual quieren y fulana y fulana y mangana. Tan así fue el rollo de que nos sentimos bien, de que después de que terminó todo el show, pues nosotros tocamos otras dos rolas y ya no las iban a grabar ni nada, pero eso fue un regalo de recorrido para el público. Pues ahora yo quiero que le des un regalo a todos tus fans, este, te voy a pedir que como si estuviera la canción de, perdón, ¿quién está atrás? Este, la canción de la machaca, este, ya sabes, piquete, piquete, piquete. ¿La machaca? La que sea, pero piquete pues. Ok, machaca, 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 machaca. Bien grande, gracias por seguir a la banda Los Recoditos, de verdad, sigan esta onda y para que sea más y más y más grande y ustedes sean partícipes de toda esta onda tan bonita. Diles tu Twitter, arroba. Tu Twitter es arroba FlacoRecoditos y ahí pues podemos platicar y toda la onda, soy muy Twittero, me la paso todo el día y casi me duermo, ¿eh? Saludos.